Es así, es así como ha cambiado el equipo de espinal después de la expulsión de Redines. Balón que le va quedando, ahí tocaron de primera tensión que se viene Plaza. Lo mandan a correr a Dible, demasiado largo el pase de López. Le va molestando justamente el número 11, el ex Peñarol. Balón que le va quedando el equipo, Carbonero transita por los pies de Jesús Trindade. Estaba moviendo para el número 8, Pablo, Zeppelini, Zeppelini más atrás. Para que aparezca atentamente y la controle el Tano Ramos. Al perotar, se lucha en ofensiva. El Carbonero cierra, viene abajo Plaza, corta y recupera. En la mitad del campo de juego y la va teniendo Trindade, Trindade para Torres. Torres tocó, le va quedando Zeppelini, hace un rodeo con la pelota. Barón al medio para Facundo, rebotó. La vuelve a conseguir el número 8, se le cuelga arriba a Leonay. La controla Zeppelini, se vuelve a perder afuera. Será lateral en ofensiva para Peñarol, todo esto en 36. El pato 0-0, balón hacia adentro para Jesús. Gira con la pelota, Trindade, Trindade la mueve para Cajelmacher. Y Cajelmacher con el cambio de frente, ahora para Chío. Sigue con la pelota, González va de la punta al medio, tocó para Gargano. Gargano hacia la derecha, va a venir el centro por parte de Canovio. Segundo palo, se cierra el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol aparece Álvarez Martínez, dentro del área siempre el carayo del gol. La receta del equipo de la Riera. El centro de Canovio, pelota desde la banda siempre. También por los que deseo Barrio González. Y la define quien la tiene que mandar a guardar. El número 19, el que cansa. El que cansa de los rivales en cada uno. De los partidos, el que no se cansa. De hacer goles, Álvarez Martínez, el número 19. Peñarol 1, Plaza Colonia 0. E inicia el clausura. Y como siempre, gol del Canario. Hermoso vuelo de Agustín Álvarez Martínez. Se levanta muy bien. Entre medio de los dos jugadores de Plaza Colonia. Queda atrás de él, Ivo Callero. No iba a llegar nunca, Callero. Queda adelante de él, Ruiz Díaz. Tampoco pudo sostener su contención. No pudo marcarlo bien. Y el Canario no falla, eh. Se elevó para aprovechar el centro de Canovio. Y la puso bien, lejos de Mele. Que acompañó la jugada con un vuelo. Para darle más belleza al nuevo gol de Agustín Álvarez Martínez. Le ponen una pelota. La primera que le dan. 36, 37 minutos de juego. ¿Dónde terminó el balón? Adentro del trampero. Gana Peñarol. ¿Con gol de quién? Dígalo bien fuerte. Gol del Canario Agustín Álvarez Martínez. Es el noveno de Martínez en el torneo. Vamos que vamos. El fútbol. Leona y con el pase en largo. Atención que va picando y la va teniendo Dible. Lo va marcando Paco Rodríguez. Y con la pelota Dible va de la punta al medio. Atención que va Leona y por el empate. Leona y el remate al arco. El puso al medio. Le quedó López. ¡Gol! 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 De Plaza Colonia aparece López. Renzo López suelto en el área. Se duerme la defensa de Peñarol Dible. Como siempre batallador legal en la posición. A Paco Rodríguez lo manda a correr a Renzo. Que vuelva Colonia. Que vuelva Colonia para festejar con goles. Plaza Colonia 1. Peñarol 1. Leona y más Dible. Más López. Igual gol para Plaza. Estarón 1 en el Prandi. Estaba cantado. Peñarol jugaba a un ritmo lento. Cancino. Plaza. Si aparecía una chance la iba a aprovechar. Nace todo el Leona y Sousa. Desde la mitad del terreno. Después de ir a buscar una pelota. Lo pone en carrera Dible. Dible engancha. Coloca el balón para la penetración de Leonay. Que viene desde allá atrás. Carrera de Leonay. Para meterse como un volante ofensivo. Y ante la salida de Dawson. Poner la pelotita por encima. Para la llegada de Renzo López. Solo. Descuidado. Si lo descuidaron hace un rato. ¿Cómo no lo van a descuidar ahora? Otra vez. Plaza aprovechó su oportunidad. Y Renzo López pone el partido 1 a 1. Peñarol bajó la intensidad. Plaza no lo perdonó. Es el quinto de Renzo López en el torneo. Vamos que vamos. El fútbol país. Lo sigue teniendo el Mota. El Mota lo mandó a correr a Canovio habilitado. Peñarol va por el segundo. Canovio, Canovio. Álvarez, Álvarez, Álvarez. Gol. Gol. De Peñarol que encuentra el segundo. Y otra vez de quién. Adivinen del Canario Álvarez Martínez. Corrida incursión espectacular. Danzín Canovio. Que mete el pase al medio. Para que el Canario chiflando bajito. Termine empujando la pelota contra la red. Gana Peñarol 2 a 1 en el Frandi. Porque hay un señor que se llama el Canario Álvarez Martínez. El gol. Discúlpeme, Pirri. Acá el 80% del gol es entre el Mota Gargano y Agustín Canovio. Fenomenal pase. Llovidito. La pinchó el Mota para la penetración de Canovio. Totalmente habilitado. Nada es fuera de juego. Y después Canovio en soledad absoluta. Tuvo todo el tiempo del mundo para mirar a quién le doy la pelota. Tres jugadores plaza recorriendo hacia atrás. Y el pase de Canovio para que llegue Agustín Álvarez Martínez. Y defina sin problema. Toquecito a la red. Pase a la red. Para el segundo de Peñarol. Gol del Canario Agustín Álvarez Martínez. Fabricado por la sociedad El Laboratorio Gargano Canovio. Es el décimo de Martínez en el torneo.